En defensa de la memoria de la maestra Gloria Contreras, del taller coreográfico de danza. Esto es por el respeto a los espacios que se han utilizado durante 45 años. Bueno, nos dejamos porque acaba de iniciar la marcha. Esto también es para la democratización de los espacios culturales dentro y fuera incluso de la universidad. Y bueno, pues en apoyo nos vamos a unir también al contingente. ¡Muy bien! ¡Olla! ¡Cachum, cachum, ra, ra! ¡Cachum, cachum, ra, ra! ¡Olla! ¡Universidad! ¡Se ve, se siente, el taller está presente! ¡Se ve, se siente, el taller está presente! ¡Se ve, se siente, el taller está presente! ¡Aplaudir! ¡Si le vas al taller, aplaudir! ¡Si le vas al taller, aplaudir! ¡Si le vas al taller, aplaudir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues aquí vemos que la marcha ya es bastante nutrida y más gente empieza a apoyar esta marcha y pues vamos a continuar aquí grabando algunas escenas. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachunga! 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 ¡Goya! ¡Guerda! Pues el contingente cada vez sigue creciendo un poco más, esperemos que más personas, estudiantes, académicos y trabajadores, bueno, y sociedad en general, pues se puedan unir y apoyar esta marcha que es en defensa del legado de Gloria Contreras, fundadora incluso del taller coreográfico de la UNAM desde hace 45 años. Pues vuelvo a repetir esto por el respeto de los espacios que se han utilizado a través de estos mismos 45 años. ¿Algunas impresiones que nos puede decir sobre la marcha? ¿Por qué suena? Y bueno, ¿cuál es la cuestión? La marcha es en apoyo a todo lo que es el seminario de los talleres coreográficos, porque la maestra Gloria Contreras, que es la creadora de todo esto, hace 43 años, murió en noviembre del año pasado. Sí, apenas, muy reciente. Muy reciente. Entonces, a raíz de la muerte de ella, ha habido una serie de situaciones, de movimientos dentro de lo que es la administración del taller coreográfico. Entonces, pretenden, pues, para ver movimientos de todos los maestros. O sea, estos, bueno, también están arrebatando los espacios, ¿no? Que se han utilizado desde hace 45 años. Por supuesto, exacto. 47. Ah, ok. Bueno, pues, bueno, pues, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Y, bueno, pues, prontamente, bueno, este... Ojalá que tengamos el apoyo de ustedes. No, 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 claro, es incondicional el apoyo. Hemos venido. Muchas gracias. Bastante. Pues, bueno, seguiremos aquí. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y de la Facultad de Política de Sociales. Me gustaría dar una pregunta. Ah, claro. ¿Por qué el seminario? No, creo que el seminario y el taller son un poco independientes. No, no es como el seminario, sino como el seminario. Estamos solicitando a la mayoría que incluyan el seminario en los proyectos de la UNAM. Entonces, sería genial que a partir del seminario se creara una academia de danza de la UNAM. Que hasta ahorita, como seminario, no tiene ese formato. Sin embargo, consideramos que el legado de la ministra Gloria tiene todo este peso. Ah, claro, indudablemente. O sea, tiene todo el observo, la metodología de los profesores, el alumnado y además es inclusivo. O sea, si pueden ver, tenemos alumnos de todas las edades, de todas las morfologías, que no nos excluyen por edad ni por físico. Y entonces queremos que eso se haga grande, que se haga formal y que nos den la oportunidad de hacer una estructura que se pueda incluir de la UNAM para la UNAM. Y por supuesto, como la UNAM es un patrimonio cultural universal, pues para el mundo. ¿No? Es una idea. Gracias.